Flash News, titulares informativos del momento. Esto es noticia de último momento. 4 de agosto del 2020, Líbano. Al menos 10 personas han muerto y centenares han resultado heridas después de una gran explosión en Beirut, la capital del Líbano, este martes 4 de agosto del 2020. Las primeras informaciones sobre el suceso han llegado a través de las redes sociales, donde los ciudadanos han subido videos que mostraban el momento en el que ha tenido lugar el terrible suceso. Una gran masa de humo ha cubierto la ciudad. En ese momento ya golpeaba por la fuerza de la onda expansiva, que ha provocado daños que por ahora son incalculables, pero que causan pavor por su previsible magnitud. Pasadas las primeras alarmas, se ha sabido que la explosión se ha producido en una zona de almacenes del puerto de Beirut. En concreto, en una zona donde se guardan materiales altamente explosivos, como ha señalado el jefe de seguridad internacional de Líbano. En varios lugares, la ciudad, las ventanas y las puertas de las casas han saltado por los aires, y aumentando el número de víctimas que se espera que suba durante las próximas horas. De hecho, otros muchos ciudadanos han quedado atrapados entre los escombros de sus hogares. Después del suceso, cientos de personas han tenido que ser trasladadas a los hospitales de Beirut. Por otra parte, como recuerda la cadena británica BBC, la explosión se produce cuando un tribunal de las Naciones Unidas está a punto de dictar sentencias sobre la muerte de Rafik Hariri, el ex primer ministro del país, asesinado por un coche bomba en Beirut en el año 2005. Los acusados pertenecen al grupo terrorista Hezbollah. Sin embargo, el vínculo que podría unir la explosión en el puerto y el asesinato de Hariri todavía no ha sido probado. Reaccionando al suceso, la Casa Blanca ha afirmado que sigue de cerca que nuevos detalles se conocen sobre la causa de los hechos, mientras que Israel, que en los últimos días ha vivido episodios de tensión, creciente con Hezbollah, ha negado que tenga algo que ver. Las autoridades libanesas no se han pronunciado por el momento sobre lo sucedido y se desconoce si se ha tratado de un accidente o de un atentado. Esto es Noticia en Desarrollo. Si deseas ser nuestro patrocinante, contáctanos para promover tu negocio y apóyanos para seguir llevándolos a ustedes más información de interés mundial. Flash News, titulares informativos del momento. Les habló Paula Morao. Hasta la próxima. Flash News.